Escucha, esto no es por diversión, es por odio, es por amor Que viva la revolución, odio contra el explotador, amor a los que luchan y que aspira a un mundo mejor Y por eso seguiremos aquí, organizando sus temores, la conciencia y la razón Y por eso seguiremos aquí, propagando sus temores Que luchar es resistir, luchar y resistir, es vuestra la conciencia y la razón Luchar y resistir, porque siempre tenemos mucho más Luchar y resistir, liberar que el Estado morirá, analizar nuestra conciencia Por el comunismo y la libertad